Joder, tío ¡Hijo de puta! ¡Que te jodan! ¡Que te jodan! ¿Qué tal, llamatel? ¿Cómo están? Estamos con un nuevo episodio, otra vez nos encontramos con K.Doceland 2 Ahora para oír yo, espérame Para que esta poronga, tiene muchas configuraciones Vení, vení, vamos a probar el... Seguidme, hijo mío Bueno, te voy a regalar eso, para que... ¿Está en stream? Sí, sí, estamos en directo ¿Veis tus cosas? Perdí todo ¿Y tu tumba? A 362 metros Gracias, no podía correr Como que alguien estuvo jugando con el creativo, ¿no? No, no estaban mis cosas Vení, vení Facilito Espérate, que va a 2 FPS... ¡No! Mami Vamos, voy a 2 FPS también A la PS le cuesta ¿Está yendo para su tumba? Sí A ver, a ver, yo te acompaño ¿Un castillo, al parecer? Espérate, ya estoy cerca de mis cosas Espérate, ya estoy cerca de mis cosas Aquí mero, aquí mero Como que se... Sí, 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 se guardan todas ¿Y para dónde vamos a ir a hacer la casa? Yo estoy buscando... Vení, tenemos un bioma bonito que veo por acá Veráculo de Melo Había árboles de colores y todo Vamos a luchar ahí, vamos a luchar a ver qué hay ¿Qué es esto? ¿Espere González? Oh, ah ¿Qué es esto? Mira esto Uy, nada Un asiento, mirad Aquí está tu vieja idiota Mira cómo me lascocho ¡Oh, toma señora, tome! Vieja idiota Mira cómo me lascocho ¡Oh, toma señora, tome! ¿Qué hay? ¿Qué hay? Nada, nada Uy, yo ocupaba uno de pólvora ¿Para una mina? No, ocupaba para un crafto que estaba por ahí ¿A poco hay minas? Pero son ilegalísimas ¿Es que te le diste la regla? Sí, sí me la leí Pero ni una dijo que no se podían las minas El tipo, no están prohibidas como tal Dentro de las casas no Yo lo que quiero es craftear una mochila Es una guayzón Eso sirve para... Si le das clic derecho puede leer aquí otra guayzón y... Ok, 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 ok Mira, mira, vamos a explorar esa Vamos, vamos, vamos Ay, Dios, Dios, que me envenenó Ay, zombie malparido Todo eso es porque te dicen hambreado, no entiendo ¿Sabes qué estaría el chingón? Otro extendible en TikTok Por acá, por acá Uy, este va para abajo o para arriba Ay, este esqueleto está un bebé Cuidado con ese zombie Con ese esqueleto No, me mata Matalo, 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 matalo Me mató, me mató Revive, revive, revive Encerrate, encerrate, encerrate Encerrate Yo voy hasta donde va arrastrándome Eh, ¿por qué me estoy ahogando? Ay, yo también me estoy ahogando, yo también me estoy ahogando Pero qué pedo, ¿por qué me estaba ahogando? Bueno, ni modo Bravo, primera muerte Madre mía No sé por qué nos ahogamos, pero bueno Eh, pero es que hemos de estar rotísimo, ¿no? Sí, está rotísimo Me chingó la motosierra Hoy me voy al sol ¿Por qué yo me... Te voy a resumir mi México ¿Qué onda, pantera? Ah, cierto Me dicen que te habían mandado saludos Es un vato que se llamaba Pantera ¿A mí? Sí ¿A mí me habían mandado saludos? ¿Cuándo? Eh, sí, alguien que se llama Pantera ¿Quién es Pantera? Es que te metió la verga No, ¿quién es el Pantera? Es el que te metió la verga entera La situación es Bajar por nuestras cosas Ese esqueleto está rotísimo Ya desaparecido Uy, yo he perdido a morir aquí Ve, aquí va a poner punto de spawn Para que si nos morimos Ven y ven y ponlo Por acá hay otra Dos En serio, ahora rompe los spawners De una, de una Ok Uy, no Ah, es que también De una Ay, Dios Llego uno por detrás Buenas noches, nos vemos Ay, Dios Eh, ¿tengo problemas? Uy, uy, uy ¿Por qué has sandagueado? No sé, pero Tengo Pan ¿No quieres comida? ¡Comete un pan! Eh, tengo, yo tengo, yo tengo ¿Por ahora? No se puede Tengo una espada de piedra Yo rompo el spawner Tengo una Ok, lo rompí Ay, aquí está uno Ok, ok Ok Ok, me rompo el escudo ¿Qué estamos haciendo aquí con espada de piedra? No, yo ni espada tengo Le estoy pegando con un pico Ay, ya se metieron Ay, ya se metieron Cúrate, 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 cúrate Yo tengo el spawn aquí Yo también, yo también Reparecimos ya Eh, hay uno ahí Vamos, bro, vamos Vamos, vamos Ya estoy listo para Partirle el culo a todos esos manes Por acá hay uno Ya te lo destruyo Ay, es que están rotísimos Esto ya me rompieron Ay, me tocó uno roto Me tocó uno roto Me tocó uno de los rotos Ahí te quedas Bye, bye Ve, ve Yo estoy alto que estoy alto Que estoy alto que estoy Cierro, cierro, cierro Cierro, cierro Uff Eso es que me está tirando para atrás Excelente Se quedaron Ahí se quedaron Zanahorias Ey Acá hay uno Ay, me tumbó Voy, voy, voy Toda le falta mucha vida Toda le falta mucha vida No, es que trato de caminar para allá Y este mamahuevo me regresa Diez segundos Diez segundos Cinco Cuatro Ok 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 No, no, ya me vine para acá Ya me vine para acá Ya me vine para acá ¿Te moriste? No, no, no Tengo 20 segundos Tengo 20 segundos Ya, es malo Otro nivel porque eso Es una mierda Eso no me regenera Eso no me regenera Bien Ah, me rompió la espada Weón Está nada de vida Está nada de vida Pégale, pégale Pégale Ahí estaba pañal Ok Por acá, chaval Joder, tío La verdad está bastante peligrosa Y no me agrada No me agrada que sea tan peligrosa Ok, la noche está muy linda Uy, el amanecer Ya veo el sol Un nuevo día Ay, pendejo ¿Para qué le pegó? ¿Para qué le pegaba? ¿Para qué le pegaba? ¿Para qué le pegaba? ¿Para qué le pegaba? Corre, corre, corre Saludos, brigar Ay, palos por comida De haberlo sabido antes Eh, ¿todavía no podemos explorar el mundo? Vení, vení Mira esto Oh, se puede calentar Y acá se hacen las tostadas ¿Se puede calentar el pan? ¿No te deja? No Es porque la región es mía Es para hacer tostadas Las que se hacen Esas se hacen un montón de vida Dame, dame el pan Yo te lo caliento Te suena un montón de vida Bueno, es momento de ir a A buscar un lugar Para hacer mi casa Yo también voy a buscar un lugar Donde hacer mi vivienda, bro No veremos en otra ocasión No veremos Es un gusto Adiós No, espera, yo también tengo que ir para allá Mira Este es un buen lugar Para hacer nuestra casita Por ejemplo Ahí ya estoy viendo El mejor lugar Es acá Ese árbol me está dando muchas ideas Aquí ya vamos para arriba Ahí va a ser mi casa Mira, este va a ser un bonito lugar Para hacer nuestra casa Solamente va a hacer Falta cambiarle el piso Eh, ahorita voy por eso No quiero entretenerme Con nuestra pendejada Termino de hacer la casa Y le damos Aquí ya tenemos Vamos a hacernos un cofre Para evitarnos toda la pereza Del inventario lleno Que hueva la verdad Oye, está bien puta Bugleada esta mamada, eh Mira Pongo aquí y se regresa al palo Vamos a ponerlo por aquí Por lo tanto En lo que voy a investigar La pendejada ya Que al parecer se ve como Que está un poco grande, eh Ok, ahí vamos a guardar Todo lo que no ocupe Ta, 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 ta Pero, ¿quién ocupa spawn Crack Porque nosotros somos Vamos a tener que navegar Vamos a tener que navegar Explorar esta pendejada Pero no sea nada XD Porque creo que también Es una chingadera Que hay que ir para abajo, ¿no? Yo con mi poderosa hacha De hierro No creo hacer mucho Vámonos, rápido Vámonos, rápido Vámonos, rápido Antes de que Te perdí, me quitamos Te perdí, me quitamos No mames Ah, bueno, gracias ¿Qué hay aquí? Manzanitas Excelente Más comida ¡Hola! Un puto paro cardíaco No mames Vamos, entra, 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 entra Te perdí ese respawn No, no lo alcancé a quitar No lo puedo quitar ¿Pues dónde está? Uy, un escudo Uy, dos escudos Mira, ponemos respawn por aquí Uy, vamos Vamos a quitar rápido esto No se puede quitar ¿Pero por qué no se puede quitar? ¿Estamos debajo de qué? Mira que estoy literalmente Debajo de la aldea Que no se puede No se va a poder No se va a poder No puedo ni poner bloques No puedo ni poner bloques No puedo ni abrirlo Nada, este El respawn está un poco Para que te la cuentes Que no puedo hacer nada No puedo hacer nada En este respawn Creo que De aquí para allá Ya no se puede quitar Absolutamente nada Uy, mira Por aquí se puede seguir bajando Creo que aquí Debemos de estar Debajo de la aldea Hola Se trabó Pero listo Pues vale, vamos a ver Ay, mira No me acordaba Que de perdido Pusimos el respawn aquí De perdido pusimos el respawn Pero no puede ser Que justo por un puto bloque Mira, tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Vamos a investigar Qué hay por aquí Y por allá Nah, esto se llama Ser tryhard, eh ¡Hola! ¡Uy! ¡El pendejo! Ay, uno solo Ocelote Nah, mal parido Teplejoputa Está salto Hasta salto que está salto que está salto que A mi mil, papá Tú no vistes nada, ¿ok? Tú no vistes absolutamente nada es una llena güey es en serio no sé que no sé que sea a ver la casa debe estar bien simétricamente cuántos bloques son de aquí para allá va 1 2 3 4 5 6 8 9 10 vamos a hacer de 20 11 12 13 14 15 me quedé sin bloque era ya sé ya sé hay que pensar con cabeza con cabeza que no me acuerdo qué tipo de madera es esa mira me quedé a nada de la puta agua listo ahora sí ahora sí el agua se fue hasta su perra madre pero no se fue al lugar donde morí llena se llama una llena que coño es una llena un perro que se ríe ya sé ahora hay que hacer unas escaleras pero vamos a hacer la base de la casa ya después ya tenemos un chingo de árboles aquí que nos puede servir para la construcción de las escaleras que lo importante que hayamos quedado en 15 y 6 7 8 9 20 y papá va a quedar muy grande hay que buscar una madera de roble oscuro pero antes de eso para que antes de no se me vuelva ahí no vuelvo a morir ponemos el respawn por aquí ok hay que ir por ese tipo de madera que creo que si no malo recuerdo estaba al inicio estaba al inicio juntos son puntos y no tac hay dios dios tú porque no puedo agarrar mi tumba prueba ahora listo 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 hola 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 nuestra bro cómo vas con tu casa morí muchas veces por caída pero ya vamos bien nada más vengo por madera y también está buscando madera para comida madera para comida parece que no es ilegal todavía entrar aquí está muy roto este lugar ahora vamos a guardar el respawn por aquí y vamos a investigar emmanuel tío de manuel blast y mónica y mónica un mónica tienes bonitos sentimientos hola mamacita cómo estás y ya es todo no hay nada interesante en este punto lugar yo sigo buscando la madera de roble oscuro todavía maría un water drop pero no tengo agua por tala la araña la araña la araña no que puso ay que puso esa mierda de voz no que puso no Gracias por ver el video.